Música Quisiera ese pejerito y volar por ese cielo Quisiera ser pajarito y volar por ese cielo Pajarito de agua, pajarito de fuego Pajarito de agua, pajarito de fuego Música Quisiera ser un albatros y volar bien mal adentro Quisiera ser un albatros y volar bien mal adentro Navegando el entendimiento, limpiando mis sentimientos Navegando el entendimiento, limpiando mis sentimientos Pajarito de agua, pajarito de fuego Pajarito de agua, pajarito de fuego El águilita y el cóndor se encontraron en el cielo El águilita y el cóndor se encontraron en el cielo Cumpliendo la profecía que guardaron mis abuelos Cumpliendo la profecía que guardaron mis abuelos Pajarito de agua, pajarito de fuego Pajarito de agua, pajarito de fuego Pajarito de agua, pajarito de agua, pajarito de fuego Pajarito de agua, pajarito de agua Pajarito de agua, pajarito de fuego Pajarito de agua, pajarito de fuego Pajarito de agua, pajarito de fuego Gracias por ver el video